Edición de video El video es el proceso de captar, grabar, almacenar, procesar y convertir una secuencia de imágenes reales integradas con audio a un lenguaje binario en medios digitales, las cuales al ser proyectadas a cierta velocidad crean la sensación de movimiento. La velocidad a la que se muestran estas secuencias de imágenes se les denomina frame rates y se expresa en cuadros por segundo. Entre menos frame rates tenga el video, este se verá con pausas, entrecortado o en cámara lenta. Los videos digitales los puedes guardar en archivos de diferente formato. A continuación, te mencionamos algunos. AVI. Es un formato que te permite ser visualizado en la mayoría de reproductores. Permite tener varios flujos de audio y video con excelente calidad. Los códecs que admite son Dix y Xbit. Sin embargo, el peso final del video es bastante grande, por lo que no es recomendable publicarlos en internet. MOV. Este tipo de archivos también pueden tener la extensión Qt y únicamente lo puedes reproducir en QuickTime. Permite interactuar perfectamente con tecnologías 3D y de realidad virtual, por lo que se usa mucho para fines de simulaciones y publicar videos en internet por su razonable calidad y peso. MPG. Es un formato estándar para la compresión de video digital y lo puedes reproducir en prácticamente cualquier reproductor. Admite distintos tipos de códecs sin compresión. MPG1, calidad CD. MPG2, calidad DVD. MPG3, orientado al audio MP3. Y MPG4. Es el más popular y utilizado generalmente para dispositivos móviles, más orientado a la web. FLV. Es utilizado principalmente para reproducción de la web. Utiliza el códec Sorenson Spark y el códec ON2-BP6. Ambos permiten una alta calidad visual con tasa de transferencia reducidas por lo que los repositores de video más conocidos en internet utilizan este formato para la difusión de videos. Además porque permite configurar distintos parámetros de video para conseguir una aceptable calidad y peso. ¿Para qué editar un video digital? Editas un video para modificar, reordenar y mejorar segmentos de una secuencia de imágenes y audio para crear una nueva. Para ello necesitas de un software para edición de video. Existen gran variedad de versiones demos o libres y de licencia, y con interfaces amigables. Algunos te permiten editar videos, añadir efectos, transiciones, títulos, créditos, añadir pistas de audio y video, de forma básica y otros de forma profesional. Además debes contar con una computadora que tenga características mínimas como 2 GB en memoria RAM y un procesador Intel Core Duo o AMD a 2.8 GHz. Para un mejor rendimiento es necesario contar con una tarjeta de video independiente con un mínimo de 1 GB de memoria RAM. Una vez tomado en cuenta estos requerimientos puedes empezar a editar o modificar tus videos. Para ello necesitas instalar en tu computadora algún software para edición de video en caso de no tener alguno. El video digital puede modificarse de una forma relativamente sencilla. Antes de empezar debes elaborar un pequeño storyboard guión gráfico, que es una estructura donde debes plasmar la forma y el tiempo en el que integrarás los elementos en el video, como son imágenes, texto y audio. En este caso usaremos Windows Movie Maker. Sin embargo la mayoría de los programas de edición se manejan de una forma muy similar. Primero debes importar el video que desees editar y los elementos que quieras agregar como imágenes, audio o música. Todos estos elementos conformarán la biblioteca de tu archivo. Ahora arrastra estos elementos a la línea de tiempo de acuerdo a tu storyboard o secuencia de aparición. Como medida de seguridad, realiza respaldos del video original y ve guardando el archivo conforme lo trabajes, ya que en ocasiones, si el video está muy pesado, tu equipo puede bloquearse y la única forma de solucionarlo será reiniciando el equipo, perdiendo la información o el avance que no guardaste. Puedes agregar en las capas videos, audio o efectos compuestos y superponer títulos. Estas son las acciones básicas para la edición de video. Existen programas que te permiten realizar acciones más complejas. Puedes empezar elaborando un video casero y hacerle algunas sencillas modificaciones con este programa. Recuerda que para la edición de video existen varios programas, algunos muy básicos y fáciles de manejar, como el que acabas de ver. Otros son más complejos y te permiten editar de forma profesional. Debes tomar en cuenta para qué utilizarás y dónde alojarás el video, ya que de ello depende el formato que debes usar, como AVI, MOV, MPG, FLV. Inténtalo, verás que no es tan complicado como parece y pronto serás un experto. Elaboración y uso de macros y plantillas. En muchas ocasiones tenemos que hacer en hojas de cálculo a procesos largos, rutinarios y repetitivos, como el cambio de estilo de celdas o hacer el mismo formato. ¿Qué son las macros? Las macros son un grupo de instrucciones que se ejecutan secuencialmente y permiten la automatización de tareas repetitivas, logrando agilizar rutinas que nos roban tiempo. ¿Para qué sirve el uso de macros? Permiten automatizar el trabajo manual solo presionando teclas de acceso rápido, crear nuevas funciones y cálculos en Excel, expandir las facilidades de hojas de cálculo con nuevas herramientas y soluciones, crear aplicaciones en Excel más profesionales y automatizadas. ¿En qué caso uso una macro y cómo lo hago? Suponiendo que tenemos un documento en Excel en el cual tenemos diferentes cursos y queremos combinar las celdas del mes dentro del rango del curso, y que esto lo tiene que repetir cada uno de los meses en los cuales son impartidos. Se hace uso de las macros para evitar estar repitiendo paso a paso este proceso. Grabaremos y utilizaremos una macro. Grabación de una macro. 1. Seleccionamos la pestaña Vista, damos clic en el icono Macros y seleccionamos Grabar Macro. 2. Se abre una ventana donde debemos definir el nombre de la macro, acorde al proceso que se va a grabar. 3. Debemos insertar la tecla de acceso rápido, por ejemplo, L, que combinada con la tecla Control, ejecutará la macro deseada. 4. También se puede ingresar una descripción más detallada del proceso que ejecuta la macro. 5. Por último, aceptamos y con esto se iniciará la grabación de la macro. Ejecutar pasos de la grabación de una macro. Una vez que se ha iniciado la grabación, realizamos los pasos que ejecutará dicha macro. 1. En este ejemplo, seleccionamos el rango de celdas que queremos modificar. 2. Damos clic en el botón Combinar celdas. 3. Seleccionamos Alinear texto al centro de la celda. 4. Damos clic en el icono N, el cual pone el texto en negritas. 5. Seleccionamos el color del texto y el color del fondo de las celdas seleccionadas. 6. Por último, detendremos la grabación de la macro, ya que hemos realizado los pasos que necesitaremos. 7. Detener una macro. Para detener la grabación de la macro, seleccionamos la pestaña Vista. Damos clic en el icono de Macros y seleccionamos Detener grabación. Con esto, se concluye la grabación de una macro y está lista para utilizar en el momento que se requiera. 8. Utilizar una macro grabada. Para emplear una macro previamente grabada, únicamente hay que seleccionar el rango de las celdas a modificar y presionar las teclas que se hayan definido. En este caso, las llaves o teclas para ejecutar la macro son Ctrl L. ¿Qué son las plantillas? Las plantillas son un documento maestro o modelo que se genera dentro de una aplicación. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint. Una plantilla permite mantener el documento original y a partir de ella generar nuevos documentos con el mismo formato, pero con diferentes datos o información. ¿Para qué me sirven las plantillas? Puedes ahorrar tiempo al utilizar plantillas de Excel, ya que no necesitas comenzar desde cero en la elaboración de un informe o reporte. Algunos ejemplos de plantillas son las facturas, agendas, calendarios, inventarios y presupuestos. ¿Cómo hago para crear una plantilla? Supongamos que tienes un formato en Excel que tú realizaste, con fórmulas, cálculos, textos y estilo que deseabas, el cual utilizarás constantemente en las actividades que realizas. Para que no corras el riesgo de dañar el documento principal y hacer uso de este constantemente, lo guardaremos como una plantilla y con el nombre de presupuesto u otro nombre. Ahora, para abrir la plantilla, damos clic en el menú Archivo. Damos clic en Nuevo, seleccionamos Mis plantillas, seleccionamos la plantilla que creamos con el nombre de presupuesto y damos clic en Aceptar. ¡Listo! Con esto hemos abierto una plantilla, la cual a la hora de modificarla no afectará el documento original, pues al querer guardarlo nos pedirá un nombre nuevo y gracias a esto podemos crear muchos documentos a partir de la misma plantilla. En resumen, las macros permiten automatizar el trabajo manual sin repetir procesos largos. Las plantillas son hojas que han sido previamente diseñadas para un uso común y constante de algún tipo de formato. Por ello, ambas herramientas nos facilitan el trabajo, realizándolo en un menor tiempo y con buena calidad. Conceptos de audio digital En la actualidad, grabamos audio a través de dispositivos móviles con micrófono integrado o con un micrófono conectado a una computadora. En ambos casos, el micrófono capta todos los sonidos del medio ambiente, incluyendo ruido. Escucha la siguiente grabación. La entrega del servicio al cliente es muy importante, ya que si no entregas y demuestras que el servicio funciona correctamente, el cliente puede quedar con la idea de que no fue atendido conforme a sus necesidades. Esta grabación incluye ruido. Como informático es necesario aprender a editar el audio para mejorar la calidad de la grabación. Escucha ahora la grabación después de ser editada. La entrega del servicio al cliente es muy importante, ya que si no entregas y demuestras que el servicio funciona correctamente, el cliente puede quedar con la idea de que no fue atendido conforme a sus necesidades. En las siguientes dos clases veremos cómo eliminar el ruido en una grabación. En esta aprenderás algunos conceptos del audio digital. El primer paso para grabar audio es utilizar el micrófono. Este dispositivo convierte la señal acústica en una señal eléctrica. El micrófono tiene una lámina o un cristal que, al recibir la señal acústica, vibra u oscila de acuerdo al ritmo de la voz o de la música, provocando que el valor de la resistencia cambie. Gracias a este dispositivo se obtiene una señal eléctrica que varía su frecuencia y su amplitud. Una señal como esta es una señal conocida como senoide. Tiene una cresta positiva y otra en sentido contrario. Ambas forman una circunferencia. Al dar una vuelta a la señal, se dice que completa un ciclo. Si en un segundo la señal completa tres ciclos, se dice que la señal oscila con un valor de tres ciclos por segundo. Esto se conoce como frecuencia y se mide en ciclos por segundo o hertz. Si la señal completó 20 ciclos en un segundo, se dice que la señal tiene una frecuencia de 20 ciclos por segundo o 20 hertz. En la práctica, la señal puede variar su frecuencia y su amplitud. Una señal que varía su frecuencia se vería así. Una señal audible varía su frecuencia entre 20 hertz y 20.000 hertz. Una señal que varía su amplitud se vería así. La señal eléctrica de audio es una señal compleja porque modifica su frecuencia y su amplitud al mismo tiempo y constantemente. En el siguiente ejemplo se muestra la diferencia entre una señal eléctrica de hombre y una de mujer. Observa cómo varían la frecuencia y la amplitud. Otro concepto que deberás aprender es el de que a menor frecuencia se generan los sonidos graves, por ejemplo, la voz de un hombre. En sentido inverso, a mayor frecuencia se generan sonidos agudos, por ejemplo, la voz de las mujeres. Si un hombre y una mujer pronuncian la palabra de, se observa que en un mismo intervalo de tiempo aparecerán dos ciclos menos en la voz del hombre que en la mujer. La manipulación de la señal de audio analógica es muy compleja. Es necesario digitalizarla. La digitalización es un proceso de conversión de una señal analógica a una señal digital. El dispositivo encargado de hacerlo es un circuito integrado y también puede realizar el proceso inverso. Una vez que se digitalizó la señal, es posible almacenarla en una memoria interna o externa, para transportarla y procesarla. Para manipular el audio es necesario que adquieras un programa especializado para tal fin. Puedes encontrar software libre en la red o comprar software con licencia. La manipulación del programa se te facilitará con la comprensión de los conceptos vistos en esta clase. Por facilidad, en la pantalla los programas especializados te presentan la señal analógica. En el eje horizontal se presenta el tiempo y en el vertical la amplitud. El último concepto que estudiaremos es el de compresión de la voz. Para digitalizar la voz es necesario tomar muestras de la señal analógica. Entre más muestras se tomen, mayor será la fidelidad de la señal digital. Cada muestra se representa en un código binario. Este código se puede representar en 8 o 16 bits. Entre más bits, se podrán guardar más muestras. Por ejemplo, un estándar indica que se tomen 44,100 muestras por segundo a una señal de audio y se codifique cada muestra en 16 bits, lo que quiere decir que puede tener 65,536 valores diferentes en cada muestra. El Instituto de Estandarizaciones ISO, por sus siglas en inglés, es el encargado de definir los estándares. Veamos dos estándares definidos. MPEG-1 y el MPEG-2. Para el primero, ISO definió que debe muestrearse la señal a 32, 44.1 y 48 kilohertz. Esto es, tomar muestras a una velocidad de 32,000, 44,100 o 48,000 veces por segundo. El MPEG-2 toma muestras a 16,000, 22,000 o 48,000 veces por segundo. ¿Por qué la compresión? El problema es de transmisión entre un dispositivo y otro. Veámoslo de la siguiente manera. Si te paras enfrente de una pared y dices una palabra, esta rebotará y escucharás dos palabras, una que tú mismo generaste y otra que rebota en la pared. Si el retraso no fue significativo, no lo notarás. Cuando te alejes y las condiciones son las adecuadas, escucharás la segunda señal de voz. Esto se llama eco. El eco se produce cuando la señal tiene un retraso igual o mayor a 10 milisegundos, aproximadamente a 17 metros de distancia de la pared. Si transmites una cantidad muy grande de muestra, puedes generar retraso y, por lo tanto, degradar la señal de audio. Por lo tanto, se utiliza la compresión de audio. Esta compresión ha sido estudiada de tal manera que para reproducir una señal muestreada no es necesario transmitir todas las muestras, sino las más significativas, para que el receptor pueda predecirlas. Cada formato tiene variantes. Por ejemplo, el formato MP3 utiliza la velocidad de muestreo de 41,100 veces por segundo. Sin embargo, utiliza la tasa de 128 a 320 kilobits para la compresión. Los formatos que se emplean en la actualidad para audio son bastantes y variados. Algunos de ellos son los que no tienen compresión como .WAF en Windows y .AIF en Mac, CDA y AIF. Los que sí tienen compresión y que son propietarios, MP3, AAC, MP4, WMA y los que son libres, GSM y VOX. Existe una gran variedad de formatos para audio, pero solo con tu experiencia determinarás cuál es el mejor de ellos. ELIMINACIÓN DE RUIDO El ruido es un sonido desagradable que varía la amplitud de la señal del sonido y la deforma en el sentido eléctrico y auditivo. En una grabación, se considera ruido el sonido de un motor, del aire, los sonidos de voz de un locutor e incluso las muletillas que usa al hablar, entre otros. Para reducir el ruido en una grabación, debes estar en un lugar aislado o utilizar un micrófono de tipo cardioide, que es unidireccional y muy sensible a los sonidos que llegan por su parte frontal. Para grabaciones especiales, como la de recolectar sonidos del medio ambiente, se recomienda usar el micrófono omnidireccional porque capta todos los sonidos ambientales. Aunque una grabación tenga ruido, se puede eliminar con un editor de audio digital. Primero, abre el archivo en el editor o en una aplicación, como Audacity. Escucha todo el audio y detecta el intervalo donde está el ruido. Seleccionalo y ve al menú Efecto. Elige la opción Reducción de ruido. Haz clic en Obtener perfil de ruido para obtener una pequeña muestra del ruido. Después, selecciona un fragmento donde esté el sonido extraño o selecciona todo el audio si el ruido es constante, por ejemplo, como este. Y utiliza la opción Reducción de ruido que está en el menú Efecto y da clic en el botón Aceptar. Observaremos que desaparece la señal de ruido y disminuye la percepción del mismo. Una grabación sin ruido permite apreciar cada sonido y se logra una comunicación efectiva con quien escucha. Para un mejor rendimiento, es necesario contar con una tarjeta de video independiente con un mínimo de 1 GB de memoria RAM. Una vez tomado en cuenta estos requerimientos, puedes empezar a editar o modificar tus videos. Para ello, necesitas instalar en tu computadora algún software para edición de video en caso de no tener alguno. El video digital puede modificarse de una forma relativamente sencilla. Antes de empezar, debes elaborar un pequeño storyboard, guión gráfico, que es una estructura donde debes plasmar la forma y el tiempo en el que integrarás los elementos en el video, como son imágenes, texto y audio. En este caso usaremos Windows Movie Maker, cuadros por segundo. Entre menos framerates tenga el video, este se verá con pausas, entrecortado o en cámara lenta. Los videos digitales los puedes guardar en archivos de diferente formato. A continuación, te mencionamos algunos. AVI. Es un formato que te permite ser visualizado en la mayoría de reproductores. Permite tener varios flujos de audio y video con excelente calidad. Los códecs que admite son DIX y EXPID. Sin embargo, el peso final del video es bastante grande, por lo que no es recomendable publicarlos en internet. MOV. Este tipo de archivos también pueden tener la extensión QT y únicamente lo puedes reproducir en QuickTime. Permite interactuar perfectamente con tecnologías 3D y de realidad virtual, por lo que se usa mucho para fines de simulaciones y publicar videos en internet por su razonable calidad y peso. MPG. Es un formato estándar para la compresión de video digital y lo puedes reproducir en prácticamente cualquier reproductor. Admite distintos tipos de códecs sin compresión. MPG1, calidad CD. MPG2, calidad DVD. MPG3, orientado al audio MP3. Y MPG4. Es el más popular y utilizado generalmente para dispositivos móviles, más orientado a la web. FLV. Es utilizado principalmente para reproducción de la web. Utiliza el códec Sorenson Spark y el códec ON2-VP6. Ambos permiten una alta calidad visual con tasa de transferencia reducidas por lo que los reposito. FLV. Edición de video. El video es el proceso de captar, grabar, almacenar, procesar y convertir una secuencia de imágenes reales integradas con audio a un lenguaje binario en medios digitales. Las cuales, al ser proyectadas a cierta velocidad, crean la sensación de movimiento. La velocidad a la que se muestran estas secuencias de imágenes se les denomina framerates. Y se expresa en que los actores de video más conocidos en internet utilizan este formato para la difusión de videos. Además porque permite configurar distintos parámetros de video para conseguir una aceptable calidad y peso. ¿Para qué editar un video digital? Editas un video para modificar, reordenar y mejorar segmentos de una secuencia de imágenes y audio para crear una nueva. Para ello necesitas de un software para edición de video. Existen gran variedad de versiones demos o libres y de licencia. Y con interfaces amigables. Algunos te permiten editar videos, añadir efectos, transiciones, títulos, créditos, añadir pistas de audio y video, de forma básica y otros de forma profesional. Además debes contar con una computadora que tenga características mínimas como 2 GB,